Soy de Cuba, de Cuba soy, cubana 100% de corazón. Soy de Cuba, mi tierra es lo mejor, tengo la vida de sobre el amor. Oh, 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 Cuba, Cuba, Cuba. Soy la doctora Surina, nací en La Habana, soy médico, especialista en bioquímica clínica y máster en biotecnología. Hago ensayos clínicos específicamente de vacunas. Las vacunas, bueno, pueden ser preventivas, como es el caso de la vacuna de verbiobaca HB para la prevención de la hepatitis B, la vacuna Kimi-Hib para la prevención de la hemófilos influenzae que produce diversas enfermedades, entre ellas meningitis infecciosas que pueden dejar secuelas en los niños. También la vacuna Everpenta que incluye estas dos enfermedades de que le hablaba, es decir, la hepatitis B, la hemófilos influenzae y además la distéria, el tétano y la toferina. Y también tenemos vacunas terapéuticas que, bueno, algunas en investigación aún y otras que ya está registrada, como es el caso de Bernasvac, que es una vacuna para el tratamiento de la hepatitis B crónica. Nuestra población está totalmente cubierta por las vacunas. Nadie tiene que pagar nada por tener una vacuna y todo el mundo sabe que ese es su derecho. Bueno, aquí he crecido profesionalmente y he aprendido mucho. Cuestiones éticas, cuestiones de compañerismo, de humanismo, valores morales que son los que me enseñaron en mi familia y que luego aquí pude reafirmar y pude sedimentar. Eso para mí es Cuba y además todo eso está unido indivisiblemente en un mismo concepto. CGB es Cuba, CGB es humanismo, CGB es fidel, CGB somos todos nosotros, CGB es nuestra entrega y CGB soy yo también. CGB es CGB-C de Google. CGB es unicidato de guyos进acies de la provincia. Día que tiene atención a ver esos que nos paran Проissiente Corell étaitFkeeping,